Pi, 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 pi de la anguila El caballo de Tila, el símbolo sexual Ella viene en la mañana y dice que quiere coger conmigo nada más La amarro en la cama, le beso todo el cuerpo y ella me pide más Lo mío es chichar, chichar, chichar Te como con azúcar, te como sin sal Lo mío es chichar, chichar, chichar No te creas que por justo soy un símbolo sexual Lo mío es chichar, chichar, chichar Te como con azúcar, te como sin sal Lo mío es chichar, chichar, chichar No te creas que por justo soy un símbolo sexual Yo chicho en la escalera, yo chicho donde quiera A mí no me pregunte, pregúntalo tú, Eva Yo chicho en la escalera, yo chicho donde quiera Es pita la anguila, no es Adán y Eva Es que le gusta toda la gatita fina Es más pegado de toda América Latina Todos me quieren con ellas en la piscina Quiere que le tire el movimiento a la sardina Lo mío es chichar, chichar, chichar Te como con azúcar, te como sin sal Lo mío es chichar, chichar, chichar No te creas que por justo soy un símbolo sexual Lo mío es chichar, chichar, chichar Te como con azúcar, te como sin sal Lo mío es chichar, chichar, chichar No te creas que por gusto soy un símbolo sexual Soy el flaquito de la nena El más bonito, el que más suena Tenuevo en acción, tenuevo en escena Tu novio conmigo pasa pena Lo mío es chichar, chichar, chichar Pi, 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 pi de la anguila Lo mío es chichar, chichar, chichar De caballo y de viva Lo mío es chichar, chichar, chichar Pi, 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 pi de la anguila Lo mío es chichar, chichar, chichar Tuyi, baby, baby Es este estudio Y es de edición, porque es time music